Vista de ahí La buena Puras vitaminas para el coronavirus Vitaminas para el coronavirus Pero en la cara Todo el tiempo Para el coronavirus Todo el tiempo Me han pelado la riata Grandes hombres históricos De aquí de Huabayutla Todo el tiempo El puro Huabayutla guerrero Guerrero ¿Y el coronavirus qué le hace? Me pela la veiga ¿Y usted, Masallito? Pero aquí estamos ¿Y usted qué piensa del coronavirus? Ya ves Me... ¡Pelizca en todo mi riata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!